Dionisio Rendón Barreda, dirigente de la sección 119 de Azucareros del Ingenio Adolfo López Mateos, señala que Andrés Santiago Parada, actual secretario general del sindicato de la CTM regional, desde el principio de su mandato no ha cumplido con su proyecto de trabajo como fue la de buscar el cambio en este sindicato, primero buscando la unidad de los sindicatos, así como el respeto a la autonomía y la transparencia. Pues me doy cuenta que efectivamente el amigo Santiago Parada de alguna forma no ha cumplido con lo que en su principio deseamos todos cuando se buscaba el cambio de la federación de la CTM de Tustepec, pues era precisamente encontrar la unidad dentro de los sindicatos, pero siempre con la transparencia, con la responsabilidad, pero sobre todo con la plena confianza de que todos tuvieran sus facultades al interior de su sindicato, que hubiera el respeto a la autonomía sindical de cada uno de los representantes que existen y que cada uno de ellos tuviera que hacer su trabajo al interior de sus agremiados con responsabilidad, con honestidad, con transparencia, y creo que hemos fallado. Manifestó el líder azucarero que han cambiado el rumbo del sindicato porque este es para coayugar hacia los trabajadores que no son bien atendidos al interior del sindicato y más de quien los representa a los trabajadores de la CTM regional. Y dentro de la CTM creo que cambian el rumbo porque la CTM es para coayugar hacia los trabajadores que no son bien atendidos al interior del sindicato y sobre todo de quienes los representen, pero no es para que se inmiscuyan en las tareas de cada uno de los sindicatos que están representados en la federación, de tal forma que creo que sí están fallando a los principios estatutarios de la CTM. Por último, se le abordó a Dionisio Rendón en torno a los señalamientos directos que realizó el CTMista expulsado Álvaro Vazelis a el líder sindical Andrés Santiago Parada de estar trabajando para el Partido Verde Ecologista por lo que respondió que a él no le consta que esté realizando este trabajo, pero si se comprueba, sí se lo reprobaría porque la CTM es del partido del PRI. Bueno, a mí no me consta que estén realizando este tipo de trabajos, yo soy respetuoso de las decisiones dentro de los sindicatos y en cuanto a que hay acusaciones, yo las desconozco, en su momento de salir a la luz pública, pues sí las reprobaría porque no es lo nuestro. Insisto, la CTM es de un partido y el partido es el partido revolucionario institucional al que debemos de pertenecer todos los trabajadores, que pertenezcamos a la Federación de Trabajadores CTM de México. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa